Fue detenido con cocaína en la zona de Fernando de la Mora en la plaza Luis Fray de Bolaño y este es un texto que a vos Carlos no te gusta y siempre se justifica no tenía trabajo y vendió cocaína No, no, no Siempre No, no, no Esa es la justificación ¿Qué escuchas? Conozco tantas historias que vamos hasta la media mañana Si justificamos esto, vamos a justificar los motochorros que la asaltaron a esta joven madre Totalmente No hay trabajo Si no tenés trabajo puede ser albañil, jardinero, limpiador, vendedor Que no hace mucho y compartía acá la abuela de 86 años que de limpio Sí Que vende de caramelo Caramelo en la esquina en pleno microcentro bajo el sol Y ella lleva y no debería de estar a esa edad trabajando Debería ya el estado cuidarla y protegerla Pero está en la calle porque necesita y creo que le cría a una nieta Y ella 86 años está trabajando Y esto es un joven Joven es joven Joven de 25 Capacidad 22 años No, con todo No, no modifica Bueno, vamos a escuchar al oficial Rodríguez interviniendo En su poder tenían 10 dosis de cocaína Sumándola 6.5 gramos según la referencia del personal antinarcótico El mismo se encontraba en actitud sospechosa en una plaza sobre la avenida Petirosi y Fray Luis de Bolaños a borde de una motocicleta de color negro Procedimos la verificación del mismo y tenía en su poder una caja de cigarrillos y en su poder dentro tenían estas bolsitas de polietileno con su contenido ¿En esa plaza se suelen contar chicos adictos? Según vecinos sí, es porque es una plaza oscura con poca iluminación y según esta persona que es próximo a la prevención, el mismo se dedica a la venta de estupefacientes ya que no cuenta con trabajo O sea, por falta de trabajo Por falta de trabajo, según las manifestaciones del aprendido O sea, en ese tiempo ya venía comercializando Sí, hace aproximadamente el tres meses